¡Otro perfecto aterrizaje! ¡Qué raro! Ese último iceberg no estaba cerca en lo absoluto. El 90% del iceberg está bajo el agua. Como estos cubos de hielo, solo la parte superior del iceberg está bajo el agua. ¡Cuidado! ¡No es cierto! Y aquí saldrá a un lindo lugar. ¡El mundo explorará! ¡Hoy vas a explorar!